Esto sucedió en Piura, sin embargo los vecinos del lugar atraparon a uno de ellos y tomaron la justicia por sus propias manos, incluso le quitaron la vida a esta persona. Iban en una moto lineal con pistolas en mano, dispuestos a matar a cambio del dinero del día de este grifo ubicado en la zona de Monte Castillo, en Piura. Poco les importó encañonar los trabajadores a cambio de efectuar el asalto, luego entraron a esta habitación donde se encontraba la administradora y se llevaron absolutamente todo el dinero. Sin embargo la historia dio un giro inesperado. Nos informaron de un delito contra el patrimonio en la cual habían participado unos delincuentes, un asalto, un grifo y posteriormente la ciudadanía enabecida y por ese tema de incidencia ciudadana captura a uno de ellos y comienza a hacer justicia por sus propias manos. El chico fue auxiliado al hospital y lamentablemente llegó cadáver. Tal como lo escucha, en un trabajo conjunto de los vecinos lograron capturar a uno de los delincuentes, el cual fue golpeado hasta morir. El hecho fue confirmado por el general Manuel Farías, jefe de la primera macro región de Piura, que también agregó que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para averiguar exactamente cómo se dieron los hechos. De Piura nos vamos a Iquitos, una pareja de esposos...